Así es como se le maximiza las habilidades a Lucian, se le maximiza la Q, de ahí la E y por último la W, evidentemente la R al nivel 6, al nivel 11 y al nivel 16, al nivel 1 la Q, al nivel 2 la E y al nivel 3 la W, y se juega con Flash y Heal. Esta es la willpower más utilizada en el meta actual con Lucian, se empieza con Espada de Doran, una Poción de Vida, Espada del Rey Arruinado, Grevas del Berserk, Saqueador de Esencias, Filo Infinito, Cañón de Fuego Rápido, Bailarín Espectral y luego como otros ítems dependiendo de la partida, Cimitarra Mercurial, Recordatorio Mortal y Recuerdos de Lord Dominic. Solo saco esta placa y vacío, ahí está. Por chicar, a lo mejor, a lo mejor meter al kill y a tomar por culo, ojalá, doble kill, a ver, estas son las normas, vale, ya me dejas hablar, o haces, esta es la runa más utilizada con Lucian en el meta actual, vale, precisión, estrategia ofensiva, triunfo, leyenda, acelería, golpe de gracia, inspiración, calzado mágico, entrega de galletas, velocidad de ataque, fuerza de table y armadura, vale, evidentemente vamos con Flash y Heal, vamos a ver qué tal, yes, arte guapo, qué pasa gente, vale, aquí estamos con Lucian ADC, vamos a ver qué tal, chicos, estoy jugando en LAN, voy a tener algo de lag, vale, y pues nada, vamos a intentar hacer un invade, en top, yo sinceramente lo habría hecho hacia el blue, pero bueno, nuestro leasing quiso hacerlo por aquí, vamos a meteros por aquí, vamos ya, vamos ya. Blue, porque nuestra línea y después vale R, pegao, 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 que se ve desde la torre, se ve desde la torre. Oh, eh, 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 Atrox, Atrox, eh, uy, uy, hacemos como que no estamos y de repente aparecemos, vale, ya, pues si no, vale, ya está, vale, bien, vámonos, retirada. Salió Ward, me piro, vale, muy buena chicos, alisín, ten cuidado porque a lo mejor te están dejando ahí, ten cuidado alisín. Trata de robar el buffo, trata de robar el buffo. Yo me piro ya porque es que si no, no lleva la línea, vale, bien, tengo una sin... Me lo voy a robar, me lo voy a robar, me lo voy a robar. Es que llevamos chicos cuatro partidas seguidas con un Atrox en el otro equipo, no falla. Está Atrox últimamente de moda, ¿no? Los siguientes. Sí, sí, y dos Atrox son victoriosos. Tal cual, encima todos victoriosos, menos este que nos ha salido contra skin. Todo victorioso. Que salió retar. Algo así. Bueno, vamos a tener cuidado porque nos ha salido otro Lucian con skin, así que da más miedo. Y una Nami, y sinceramente más miedo me da. Tiene más puntos, se ve que juega más Lucian, el otro apenas lo juega por la pinche skin. Minimo ni lo use. Ay, coño, 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 coño. Verga, tienes croma. ¡No! Vale, casi fallo el minion. Voy a top, voy a top. Dale, dale, dale. Yo le doy el minion. Creo que Yasuo tiene un poquito de delay. Ok, plancho, está bien, plancho. A ver, pues nada, vamos a jugar defensivo y yo. Ya está, que no tengo nivel 2. Bueno, si es que como es otro Lucian, que asco, tío. Mira que odio eso. Y Yasuo tiene delay. Nadie fallaría un tornado estando a la par. ¡No! Joder. Encima han subido a nivel. ¡No, la mierda! Es que, tío, Pyke. ¡Joder! No, y encima, va, ha tirado el heal. ¿Ves? Pyke, tío, ¿por qué te has metido tan a full, tío? No. Tienes las dos partidas igual, tío. Relájate, tío. Relájate, tío. Relájate las tetas. Joder. Cajo en la hostia ahora. Ay, Dios. Pétame a puta madre. Pero bueno, no pasa nada, chicos. No pasa nada. Ahora esto se... Esta es una de... Si pillas a Nami, bien. Si no la pillas, olvídate. Ya está. La has pillado. Le dimos de hostias. Ya está. Ahí está. Vale, vale. Ahora no sacan un nivel. Y me sacan más de farm el otro. Shit. Yo lo que te ardeñaba. No le pegué eso. Bueno, igual. Se la llevó el jungla. Así tiene oro. Buena, buena. Gracias. De nada. Ahora tú puedes. No, Pyke. Oño. Eso es cierto. Me jodiste el minion. Joder, este Pyke, macho. Todavía son las dos, hombre. Entre que tengo lag y que Pyke me trollea bajo torde con la minion. Es que yo puedo farmear. Joder. En serio, con lag es súper difícil hacer el lag y te va a hacerlo bien. Y más en early game, macho. Súper complicado. Quisiera que mis FPS fueran mi ping. Caldando de mis FPS no aparecen arriba. Ahí está. Vale, no he perdido ningún minion. Hemos puso la línea. No, 30 FPS. Y encima lleva dos kills el Lucian, tío. Qué asco. Joder, el Atrox ya va a 0-3. Guay. Que le jodimos bastante en early. Vas a tener que bajar el issue. Porque yo de este Pyke no me fío. Que me trollea. Que me trollea. Me da miedo. Uf, este Yasuo. No he ido a base, pero. Como buen Yasuo me ha atrapado. A todo ese minio no le ha matado. What? Nos guste. Muchas gracias por seguirme. Yano. Muchas gracias por la suscripción en mi canal de Twitch. Salve de corazón. Buenísima esa. Ahí la has hecho bien. ¿Ves? Así sí. Así sí. No. Pompita. Puta pompa. Ah, falló un minio. Vamos a pulsar la línea. Bueno, me tienes guard. Yo la friseo. Déjame el gordo. Es que. Que velocidad de ataque de mierda tengo, eh. A ver, el farm. No, vámonos. Me piro, eh. Me piro, me piro. Pasé a romper. Póngelo. Me piero en guard. No, 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 no. De igual, de igual. Me da tiempo a bajar. 17 de farm. Yo me la pito. Chao. Vale. A ver. Cuidado que tiene nivel 6. Juega muy atrás. Juega muy atrás. Y si. No, todos los Yasuo siempre me entran bajo torre y... Pasiva del escudo les... No sé si les salva un torretazo, pero... Pero el torre tiene maná pa' tu ver. Si, un torretazo, no. No, no se come ni una torre. El dragón está a AP. El Isin, tienes que estar ahí atento con el tema de Drakes. Vale, el mundo está aquí. Yasuo. Vale, perfecto. Ya está. Vale, buena. Good job. El Dray Cup, eh. Ahí lo dejo. Lo sabía, lo sabía. El Yasuo se gastó ulti. Aquí no podemos fallar minions. Vale, falla uno. Dale, dale, es el. Dale. Solo que te va a ayudar poquito porque estoy bajo en vida. Metió el prender. No, me va a morir. Ah, no, no me morí. Verón, si no te ayudo, pero estoy que me muero. 5 de pharma, así que está bien. Nice. Eh... No tengo ulti todavía. No, sí, sí. Tengo ulti. Ay, ya. Espera, guard. Te voy a poner un guard por acá. Señora. Ya está. Guardi. Vámonos. Vámonos. Ñau. Ok, ok. Voy a dejarme. Ahora te lo que hace, sí. El Dray Cup estaría bien. Quédate al gordito. Ayúdale con el Dray Cup. Pike. Pike. Pike sude de nosotros. Pike sude de todos, eh. Pike, estás ahí. ¿Qué voy yo? 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 Poder, voy a 10 FPS. Qué pena que no tengo más nada, tío. Oh, le llegas a dar. Ay, que vas a full. Ten cuidado porque vienen todos. Ves, es que lo sabía. ¿Qué es el año? Pues normal, no te jodí. Ya, ya. No, ya, ya. Como que te has comido tus habilidades y... Ay, Dios. Tened cuidado, anda. Vienen a toda la banda. Vienen, vienen, pero yo creo que puedo. La... Vale, vale. Gracias por la kill, pero vámonos, vámonos. Maldito mana. De haber tenido mana, esa no me habría hecho... Pling. En cero coma. Gracias por... Gracias por si... Me di, son... Ellanos, también. El medio, ¿dónde estás? Tadada. Estoy, me mataron. Tadada. Tadada. Reported. Tadada. 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 baja bastante. Es lo malo de Lucian, si a un Lucian le jode ese early game, se queda en la mierda. Si lo haces bien, entonces es bueno. Es lo que le pasa a Lucian. Lo voy muy rápido, eh. El sabía que yo iba a hacer. Joder, ¿por qué me bajaron tanto los FPS? Vale, tengo ulti. Aquí había un ping antes. Perfecto. No voy a usar mucha habilidad tampoco. Tienes las acumulaciones, Spike. Tienes las minas. Vale, buenísima. Oye, coño, coño, coño. No, 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 oye, oye. Que viene, que viene. No. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, Spike? ¿Pero dónde vas, tío? No. Yo soy un Spike, loco. Y yo que le he dado el 2. Os prometo que le he dado el sable de aguas turbias. Os lo prometo. Pero claro, imagino que lo habré hecho tarde. Pues ha debido ser por un... nada, por 3 milisegundos, eh. Qué pena. Bueno, sí. ¿Dónde vas, Spike? ¿Dónde vas? Eh, Lucian. Lo más tratando de bloquear el daño. Si es que... No te acuerdas en qué compañeros. Eh, Madrid. A la capital. Un saludo a Nachos. Yassou, ¿dónde está? Un saludo a Kerry, un saludo a Rubén. Tienen que estar por arriba. ¡Jo, yo le di! Ah, la hoja del rey, qué asco. Eh, Yassou, bueno, ayúdame, que... Es más. Un rato, Yassou estaba que vaqueaba, así que no sé si está en... No sé. He puesto el ping sin querer. Ya tengo el primer objeto. Solo saco esta placa y vaqueo. Ahí está. Por qué, cara. Joder. He tirado el kill y a tomar por culo, ojalá. Doble kill. Hugo, he hecho doble kill. No, porque supongo que Yassou va a subir. Bueno, aunque son dos contra uno. Se moriría. Mi sacrificio sirvió de algo. Más o menos. Y mi ping hay puesto, tú. Los nervios. No, ya ven, aquí el Yassou. No, fue porque creí que tenía... Como cambié lo de la hoja, del uno al dos. Tenía el ping en el uno. Hay una plaquita más. Perfecto. El Atrox va re mal. 1-6, pobrecito. Es que le jodimos en early, pero sí que va bastante avance. Sí, sí. Se metió ahí él solito en el arbusto y... Espérate, espérate. La matamos, eh. No, Pyke. Ya te ha visto. Vale, voy. Yo sé. Cuidado. Aunque igual lo matan, creo yo. Sí, sí. En efecto, lo matan. No, me tenía que caer, me tenía que caer. No, no tienes mana, no tienes mana. Ya, no sé. Tranquilo, yo cuida la torre. Me hago a este mina y me piro. Hasta la próxima. No, voy a mantener la línea. Me tenía que abrir antes. Pero bueno, era una de... A ver si la pillo. Vale, me pillo las grebas tú de Berserk. Bueno, hostia, el espadón. Uh, espadote, espadote. Mejor, mejor. Guau. Que con eso sí que guau. Me reta bastante más la de Berserk y tal. Pero qué pasa, es que un espadote son 40 de daño, tío. Ahora sí que ya verás. Como meta una Q y dos básicos de lo de la pasiva, se van a cagar. Se van a cagar. Se van a cagar, tío. Eh, STP guau. What? What? Quiero asist. Me cago en la puta. Vale, he hecho flash, he hecho flash. Sigo puseando. Ay, quería el asist, tío. ¿Dragon, dragon? Sí, sí, sí. Ya voy, ya voy. Estoy llegando, pero... Cuidado, cuidado. Yo voy a pusear, vale. Voy, voy, voy bien, joder. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. No tenías que haber seguido. Están en enfriamiento. Me voy a hacer el blue, vale. Dragon, 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 dragon. Ocho asistencias, joder. Yo cinco, así que. Y sigue la AC. Vale, le he robado el blue, perfecto. Es que me viene perlas. Un blue a Lucian. Vale, perfecto. Voy a seguir puseando bot. Tengo el blue. Ya voy. El... Oh, el infernal. Ay, el infernal. Lo odio, tío. No me gusta. ¿Por qué? No sé, no me gusta. Si mis BPs estaban a 20, con el infernal van a bajar a 5. No, pero es que no me gusta, tío. No sé, nunca me ha gustado. Vale, Anami. Prefiero el dragón de los vientos. Si. La producción de los océanos. Spike, atento, eh. Uy, no. El ya subo. No. Ah, bueno. Ya está. Vámonos. Vamos a poner una abejita. Sacamos abejita, abejita, abejita. Perfecto. Que mal que ahora las placas se caen al minuto 14. Es solo un minuto de diferencia, pero es bastante oro. Si, se nota, se nota. Vamos a por ella, eh. No, ya se ve. No, ya subo, Mantra. Ah, bueno. Me ultio, pero... Como lo matamos como 10.000 veces en early, no me quito casi nada. Ay, no dio el básico. ¿Tiene un guard? Si, dio. No, el sapo me lo voy a hacer. ¡Ping! Mío. Está bien siempre robarle la jungla al enemigo. Espérate un momento. No, Spike. Hay un puto gomin. No, pero vamos a ir a por ella, eso. Vamos a mid. Bueno, el bicho de río sale ya. Vamos a mid. Si le das un básico me lo cargo con la R. Ya, no puedo hacer más, eh. ¡Oh! Y me lo quedó. What? ¿Cómo me lo he quedado, tío? Si no tengo el red, tío. Pasamos al lado, eh. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ese combo, loco. ¿Qué ha gustado? ¿Qué le he matado? Uy, Spike, la llegas a pillar y está muertísima la pobre. Voy a ver si está su red. Ah, bueno, me voy a robar. ¡Uh, perfecto! Está su red. Me viene de perlas. Si me lo robo. Te reviento. Te reporto. Que eso es un te reviento en el lond. ¡Ah, sí! ¿Qué querías, eh? Vale. Como salgan a mí. No creo que tengan a huevos, pero como salgan. Hostias. Esto ya todo junto no me mola. Ah, tenían esto guardado. Vale, ahora el mundo va a ir a por el red, eh. Vamos por aquí. Vale, está bien, está bien, está bien, está bien. ¡Nananana! Muchas gracias por seguirme, palito. Ah, no, ahí está arribita. No, el pobre está... Es de FK mental. Tengo una FK mental ahí de la hostia, tú. ¡Ah, pero! Tío, pero... ¿Avisad que os vais a meter? Tiene resistencia mágica, solo tiene vida. Vale, buenísima. Muy buena, Alisin. Hola, ¿qué pasó, guapo? ¡Ese minion! ¡Mío! Vale, me piro tú. Hostia, latros tú, venga, va. Que nos da más oro. Voy para allá. Vamos para ahí, tú y yo. Tú y yo. Creo que tenía guardado o no sé, igual se murió. De igual, sí, total. Me hace el bicho este. Es que lucía sin mana. Oh, es una mierda, eh. Haztalo tú. Me piro. Chao. Tres mil setecientos de pasta, tú. Estás tú que no me voy. Ah, bueno, yo voy a avancear porque aquí está Doctor Mundo. Yo pensé que tenía R, pero por favor yo me lanzo. No. Yo voy a robar el blue, eh. Lee Sin, te lo voy a robar. Que me viene puta madre, tío. Lee Sin no que está mana. El Doctor Mundo, no sé si alguien vio, pero... No. Lee Sin, déjamelo, please. Lee Sin, nos hacemos heraldo porque ya va a desaparecer. Sí, vamos. Dale esta vaina. Pero hay dragon después. Uh, mira. Geraldo y vamos rápido a dragon. Uy, eso me da una licea. Se me fue un poquito, ¿no? Un poquitito, un poquitito. Un poquitito, sí. Al final, terminó siendo pura skin el otro equipo. Ya ves. ¡Ah! ¡Era mío! Vale, el Drake está up, eh. Y nos dé la vida. Yo estoy solo en todo, eh. Ahí, ahí. Ahí solo. Dragon Dragon. Madre lo que meto, tú. Aten. Hostia. Chapo acá, chapo acá. Por aquí, por aquí, por aquí. Ya sabéis, chicos. Cuando veis ADC es alteración de visión lejena. Os pilláis, ¿vale? Vamos a matar el Aatrox, pero bueno. A ver. El Aatrox parece un ward con ruedas. Ah, pobrecito. Yo creo que está tilteado desde el R. Ah. Ya se rindió el R. Ah. Otra vez, tío. Todos con su render, ¿o cómo va esto? Bueno, chicos, ya os he dicho. Si os ha gustado el like, si no os ha gustado el like. Dejadme en los comentarios que os ha parecido. Y hasta el siguiente. Todos con su render, tío. Madre mía.